¡Vamos! Saludos para Lupe, que no pudo venir para el otro año, primeramente Dios. Ya vamos a cargar la niña para que salga de Guaén y para... ...a ver qué se siente, ver que cuando... Cuando me dejaron a mamá soltera. Y saludos para todos los que no pudieron venir. Saludos para todos ellos, gracias. Para todos ellos, gracias. Lupita Cervantes, que no pudo venir este año por ahí, se quedó pues... ...a la parota que ya tenemos hombre. Esa es la mera que echa el ambiente aquí va. Gracias Hugo, vamos a seguirle acá. Bueno pues... ... 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 ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Saludos para todos los que miran este video! ¿De quién? ¡Del Chema! ¡Hasta donde haya señal! ¡Ahora pues! Un saludo para todos mis amigos de San Luis Río Colorado y de Estados Unidos y mis cuñados y toda mi familia de San Isidro Michoacán y para los vecinos de San Luis Río Colorado también ¡Los cuatro aces! Saludos para todos los que no pudieron venir que se vengan aquí hay papas con harto almidón para que para que les crezca ¡Gracias! aqui vas mușor pa! yes ¡Pocí estás! Esta santera! que les mando en清arolo todo el río mando el diálogo por ahí al seja Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.